En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleante se derriten con el sol O te llevo para Siria pa' que sientan los bombazos Y veas como dejaron a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza? Con una aca le exploten la cabeza O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta O que limpien a tu maíz con la corta y la cuarenta Tú eres bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo rapeando mucho menos caballero En algún momento rimando ahorqué a diez marineros Pero en ese caso es diferente incitar al desorden Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden